Es como hacer caca o parir gente. ¿Te dejo suministros por aquí? Pensé que yo era el oficial, tú. Suelto suministros. Espera, qué cabrón, tío. Un Stuart, un Stuart… Truji, Truji, tío, no me bailes los suplis que iba a montar yo, tío. Coño, sí. ¿Qué hace este señor aquí? Para subir el support a nivel 3. Míralo, míralo, qué atento. ¿Cómo se agacha por mitad de la llanura? Se para. Ahora sigue. ¡Uy, qué fallao! Puta vida. Anomi. No, por caso. Sí, sí, no. Yo voy al pre-cap. ¡Hostia, lanzallamas! Me cago en mi puta vida. Me ha matado con un lanzallamas. Es el comandante Uyanguala. Los tengo aquí a mi lado, comandante. ¡No, Libertú! Ahora mismo en el otro equipo hay alguien chillando. ¡Pero que nos están quitando el punto! Síganme que me cuentas si yo estoy en ataque. Y no habíais puesto Garry, manda huevos. Pues nada, nos vamos al último punto. Ala, pues venga, la siguiente. Venga, ya la siguiente lo hacemos mejor. Yo he matado a un señor, que encima ha fallado el primer tiro. Yo llevo cero kills. Por ahí gentes. Por ahí gentes. ¡Ay, qué bonitos! No veo a nadie. Yo llevo siete. Uno. Yo no he matado a nadie. Es que no he visto a nadie. Tres. Tirar suministros y nada más he hecho. No he pegado ni un tiro. Yo he puesto un gar... Si le va a pasar, alguno mataría un compañero en plan, pues yo he ido a la guerra y me he cargado uno. Era de los míos, pero ¡guau! ¡Qué experiencia! ¡Hala! Ahora podemos ir a otro lado. Eh, ¿tienes suplice, Duke? Eh, sí. Ahora sí. Uy, ya la puedo ir. Cuidao que te… Hostia, es que… Pero estos Garry tan random que habéis puesto, tío. Ah, pero nada, hala. Toma por culo, no por culo. Vete por culo, eso es. Viene camión, viene camión a la pradera. ¿Por dónde? Hacia Textural. Uf. Blade, ojo con el camión. A ver si lo fichas. Por favor, ven a ayudarme, eh. De verdad, nadie va a quitar un Garry. ¿Estás matando gente que hay por aquí corriendo? Nadie va a poner un Garry para… Y bajando para ir. Ahí es en medio, cabrones, no puedo disparar. Puma. Puma en el pin, Blade. Puma, aquí. Eh, tienes un Puma a tu derecha. Stuart, tienes un Puma a tu derecha. Uy, me ha matao, coño. Dame OP por ahí. Mátame, por favor, mátame. Acaba con este sentimiento. No tenemos OPI, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, lo he dejado acá. Bueno, sí, el OPI lo tenemos en… Sí, pero… Que respawne en otro lado. En la frontera, ¿no? En la cabeza, hombre. En la cabeza, hombre. Eh… Ted, tú. Había un camión justo por aquí. De subs niestros. Aquí tienes al señor que lo está montando. Te lo he marcao. Veo el Gary. MG. Tienes uno arriba, justo en la esquinita de la casa. Ahí. Espérate, que es que hay aquí uno que no le doy y… ¡Uh! ¡Hala, Juanvar! ¡Hala, Juanvar! Dime que se lo quito. ¡Ay, que se le he quitado! ¡Ay, que, ay, que! ¡Ay, que, ay, que! ¡Que no puede ser verdad! ¡Que se lo he quitado la cara! ¡Ay, madre mía, madre mía! De lo muy hermoso lo que acabo de hacer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Black, cuando veas esto… Black, cuando veas lo que he hecho… Black, cuando veas lo que he hecho… Bueno, lo que estoy haciendo realmente, porque esto no tiene nombre. Esto que estoy haciendo no tiene nombre. ¡Ay! A este no lo he matado. Ya no lo he grabado, Hacho. Sí, sí, hombre, que si lo tengo grabado. Esto va para un clip… Bueno. Se han sido piedados de limón, eh. Es increíble, tú. O sea, me gustaría saber los comentarios de esa gente para dentro. En plan, de… ¿Qué es lo que acaba de pasar? Hay veces que es precioso este juego para las cosas. En mi cuerpo, Hacho, hay dos mil millones de personas. Este señor… Por favor, espera. Ojalá que te coma la granada. Ojalá, ojalá, ojalá. Cómetela. ¿No? No, llega tarde. Bueno, pues te mato corriendo. Infantería ahí en mi pin. Tenéis aquí. Pero ¿qué está pasando hoy, tío? Lo que me acaba de pasar. Esto no está muy balanceado, ¿verdad? No, no, no. Por lo que yo estoy viendo, ya te digo que no. Ese humo… ¡Eh, eh, eh! Escúchame. Textural, textural, textural. Entre tú y yo, al borde del trigal. Un diamante es para siempre. Aquí pasa lo mismo. Que si paes de limón… ¿Sabes? Es como, bueno… Esta semana me va a hacer tarta de manzana. Toma ya. Ah, que hay horarios y todo, joder. No sé, ha comprado manzana, pues tarta de manzana. Textural, por favor, haz algo. Aquí, mira, te he lanzado una cosa que sale en el aire. Black, cuidado que delante hay mucha gente, pero… Pero son… ¿De los malos? Sí, están flipando en el trigal. Hoy tiene que haber un OPI. Pues sí, lo veo. ¡Hola! Que tiro la vida, hijos de puta. Un buen ahí. Muerto. Yo me llevo aquí, ¿vale? Yo hago de baliza. Aquí. Vale. Sí. No se ha matado yo. ¿Por mi derecha? Sí. Sí, mira, aquí hay… Cazco. A ti, toti, toti… ¿Eso es para nosotros? Parece que sí, pero ha fallado. Ese bombardeo se acerca sospechosamente. ¡Eh! Black, a tu izquierda. ¡Ay! Por aquí viene. No parece que vayan a recuperar esto, ¿verdad? Uy, textura. El que tiro te ibas a llevar. Gracias. Eh… Aquí… Ah, no, pero es un AT no está. Estar uno diciendo… ¡Sí, tío! ¡Estaba en el humo! ¡Cómo me ha matao! Ya no están aquí, eh. Hablan de la HQ central ya. Ya van, claro. Ya no les queda nada. Ni siquiera esperanza. No les queda ni esperanza. No van a estar por la llanura corriendo, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí hay uno corriendo! ¡Ja, ja, ja! Con la M que en la espalda. Mira, míralo por ahí. Por ahí. ¡Hola, otro! ¡Uy! ¿Y ese tiro? ¡Joder! ¡Qué susto! A ver, no ha sido la partida más… No. No. Una buena del mundo, pero bueno. No. Pero ha sido graciosa. Ahí no me puedo dar puntos a mí mismo.